Docentes, expertos en canto e interpretación de piano están en Pasto para brindar a estudiantes del programa de música un taller de canto el lírico y acompañamiento para cantantes. El principal foco de interés es proyectar hacia un futuro y ojalá hacia un futuro muy cercano, y estamos hablando del próximo año, poder empezar a realizar ópera en la ciudad de Pasto. Se trata de los profesores de Tletcholz y de Cefran, quienes darán fundamentos iniciales a los estudiantes para un ensamble de ópera. Son esfuerzos, digamos, de grupo, un esfuerzo colectivo bastante grande y que también requiere el apoyo en todos los aspectos, no solamente el apoyo lógicamente académico, un apoyo real financiero, una voluntad política por parte de muchos sectores, no solamente de la universidad, sino también de empresas privadas, empresas públicas, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Igual, Municipal, Departamental, para que nosotros podamos conseguir esto. Así se refirió en cuanto a este emprendimiento el maestro alemán de Tletcholz. Yo creo que es importantísimo estimular y fomentar este campo en las diferentes universidades o también en casas de cultura, donde la gente se acerca a no perder todo este talento. Y yo simplemente pienso que la gente que canta tiene una vida más feliz. ¡Gracias!